Bueno, aprovechando esta mañanita de playa, con muy poca gente acá en Acapulco, quería mostrarles, yo les había mandado una foto, comentándoles justamente que se están por comprar una cámara de acción, o Pro, una Couture, Sony, la que sea, pues van a estar gastando aproximadamente un promedio de 6.000, 5 o 6.000 pesos, a más, tal vez un poquito menos, si encuentran alguna oferta. Yo les dije que esperen un poquitito nada más, porque quería probar un producto nuevo, y me refiero a Heat Case, es esta funda, yo tengo un iPhone 6 Plus, y esta es nada más que una carcasa, una funda, es una funda, la única diferencia es que, yo ya había probado, es esta fundita, es una funda de plástico, con goma, muy reforzada, muy bien terminada, la parte de abajo tiene una pequeña guía, que ya después les voy a explicar, lo que tiene buena esta funda, yo ya había probado esos lentecitos que se colocan por encima del lente original de la cámara, ya se había probado una porquería, la verdad que, desde baratos hasta un poquito más caros, y pues no funcionaban, son como un brochecito, hay que colocarlos para que coincida con el lente, una porquería, y la verdad, distorsionan mucho, se ve como, a los ángulos no son full frame, los ángulos se ven manchados de negro, pues, yo los había descartado por completo, hasta que vi esto, que me pareció muy bueno, porque ya viene en la funda el anclaje para los lentes, estos son los lentecitos, esta funda viene para modelos de iPhone, solamente para iPhone, no funciona para Android, ninguna otra marca que no sea iPhone, y se puede conseguir, tanto para 6 como para 6 Plus, y también para 5, hay dos versiones de carcasa, esta es la carcasa clásica, la común, viene con esta guía, en la parte inferior, que es para colocar sobre un accesorio que trae el teléfono, y en la otra punta de este accesorio, tiene todos los anclajes de GoPro, así que podemos usar todos los anclajes de GoPro, para fijar el teléfono y usarlo como cámara, esta es la funda común, la más común de todas, y tiene otra opción que no está para 6 Plus por ahora, solamente para 6 o para 5, que es sumergible hasta 30 metros, totalmente a prueba de agua, y viene con tres lentes, el que más me gusta a mí, que es el wide, este es el wide, el lente wide, ahí mientras lo estamos viendo, son lentes de metal, los lentes son de cristal, o sea, son bastante profesionales, esto es lo que me gustó, yo cuando los vi dije, esto no tiene nada que ver con todas las porquerías que yo había probado antes, me encantó, tiene un macro, que es para hacer tomas muy apretaditas, para acercarnos mucho, ahí les estoy mostrando justamente una tomita que hice con el teléfono, o sea, esto lo alejamos 20 o 30 centímetros y automáticamente sale de foco, esto es para hacer tomas muy minimalistas, con cosas muy chiquitas, insectos, flores, ese tipo de tomas las hacemos con este macro, es muy pero muy bueno, igual que el wide, el wide es excelente porque gana aproximadamente un 30% tal vez más de ángulo de visión, sin deformar, que la cámara que trae originalmente el iPhone, y un ultra wide, este sí deforma entre 170 y 180 grados, o sea, ganamos prácticamente el doble si no más de visión dentro del ángulo de cámara, todos son excelentes, los tres, los tres lentes son increíbles, son excelentes, y se colocan, son muy fáciles de colocar, lo bueno es que el anclaje que trae la carcasa, es imposible de fallar, como vuelvo a repetir, las otras porquerías que son como un ganchito, hay que andar buscando en donde coincide el lente con el lente, son tan chiquititas los sensores, los lentecitos que trae los teléfonos, que hay que darle exactamente en el medio, en cambio acá no tenemos problema, es simplemente colocarlo, girarlo y ya está, ya está en su posición, ya está en su distancia, ya está haciendo foco, entonces 10 puntos para mí, para este accesorio, es muy económico, esto sale 30% aproximadamente de lo que sale una cámara de acción, 30% y la tenemos en la mano, la llevamos en la mano, las cámaras que traen estos teléfonos son increíbles, y van mejorando día a día, recuerden que es el iPhone 6 Plus normal, ya tenemos una versión de iPhone 6 Plus, creo que es el S, que mejora todavía más la cámara, y ya está por salir el 7, y el 7 promete todavía mejoras, más avanzadas en esta parte del equipo, entonces tenemos cámaras súper potentes, necesitamos nada más mejorarlas, entonces nada mejor que un Hit Case, el Hit Case, ahí les voy a dejar abajo el dato, para que se comuniquen con el importador, yo lo pude probar todo este fin de semana, hoy estamos al lunes, yo lo probé viernes, sábado, domingo, un poquito la semana anterior, hace una semana prácticamente que lo tengo conmigo, y me pareció increíble, pero quería tomar un poquito más de tiempo, para poder dar un comentario final, para mí, en comparación con el precio que tiene este accesorio, es increíble, si te gusta la fotografía, si te gustan los videos, si como nosotros estamos montados en una moto, y queremos hacer algunas tomas interesantes, no queremos gastar 5, 6, 7 mil pesos o más, en una cámara única, pues acá tenemos todo, lo llevamos con nosotros, llevamos estos tres lentes, que se venden por separado, si compran la carcasa, pues la más económica está rondando los 1.400 o 1.500 pesos, no recuerdo bien, no las vendo yo, les viene con el lente white, el lente white ya viene con la carcasa, que es más que suficiente para comenzar, salvo que quieran hacer una toma muy abierta, que quieran hacer una toma en sus motos, o bueno, como sea, una toma donde quieran abarcar mucha visión, pues el ultra white y el macro, se venden en una caja por separado, ahí llamen por teléfono y pregunten los precios, ahora que yo no los tengo, es un accesorio, relación precio y calidad, sumamente aconsejable, son lentes de cristal, son lentes de metal, con esto los dejo, espero que lo pueda probar, les mando un abrazo, gracias por ver este video, por Alberto Barón y TV, bye bye.